Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿queda alguien cuerdo en la sala? Hoy quiero leer un poema de Juna Barnes. Es una escritora, poetesa, no tan conocida, pero que es bastante fantástica. Murió en el 1982 y este poema lo voy a leer en inglés porque el libro lo tengo en inglés y el título es Solitud y habla de una persona que está feliz con su solitud. Y como detalle curioso, ahora pensaba que a Juna Barnes la nombran un momento en la película Midnight in Paris de Woody Allen. Y abro el libro y no me acordaba que lo había comprado en Shakespeare & Co., una de mis librerías preferidas en París, que espero poder volver a ver pronto. So, I seek no solitship but this, this one within my little room, four candles set apart, to watch with wistful eyes the coming blue. And this, the shrouded mantelpiece, and sober gap of fireside plays. And this, the darkened wonder of a framed picture of a face. This is my perfect solitude within my conquering abode. The gold of haunting memories that walk beside a chartless road. And this, Bona Nbreaker. Similar to the bird's騙… Bona Nvirka Bona Nett. Bona Nett . Bona Nett. Bona Nett.